Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de llegar a Uyuni Pueblo, aquí es donde te va a dejar el bus. Como había comentado en el video pasado, vengo desde Potosí, porque no conseguí bus en La Paz. Pueden revisar el video anterior si desean más información de mi escala. Ahora, no solo pueden llegar desde Potosí, ¿ok? Pueden hacerlo desde La Paz, desde Sucre, desde Oruro y desde Tupiza. Pueden llegar también por tren. Me comentaron que pueden hacerlo a través de Oruro y Tupiza. Y por último, pueden llegar por avión. Uyuni Pueblo tiene un pequeño aeropuerto que une las ciudades con vuelos regulares desde La Paz, Sucre y Santa Cruz. Recomiendo llevar bloqueador solar, gafas de sol, si es posible una gorra o sombrero, el sol es bastante fuerte, y ropa abrigadora, si no estás acostumbrado al frío, claro, porque por las noches suele bajar bastante la temperatura. Importante, los tours salen promedio de 9 a 10 de la mañana. Yo llegué como al mediodía, entonces no encontré tour. Preguntando por el pueblo, me comentaron que había un hotel de sal a orillas del Salar. Me habían comentado que no era muy caro. Entonces decidí ir a ese hotel y luego salir hacia el Salar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Pero falta que no haya habitación. Luego de una larga caminata y con el sol que te hace errar la piel, llegué al hotel. Me sentía más aliviado y bastante cansado. Pero me llevé una sorpresa enorme al preguntar por el precio de la habitación. Habitación para persona sola va el precio entre 110 y 120 dólares. Así que me di media vuelta y me fui. No pretendía pagar ese precio. Entonces no tuve otra opción que regresar. Mi celular se había quedado sin batería, así que no pude grabar. Caminé unos 45 minutos de regreso a Colchani. No importa. A mal tiempo, buena cara. Y un ángel que pasaba por ahí con su moto vieja y antigua salvó mi vida. Al parecer el señor realizaba algún tipo de servicio de encomienda. Porque llevaba consigo sobres, cajas pequeñas y unas mantas. Todo bien apilado encima de la moto. Era un señor de unos 50 años, quizá. Amablemente me dijo que podía dejarme en la entrada del pueblo de Yuki. Porque solo estaba de pasada. Esa moto me hizo recordar a la poderosa Elche. Tenía un chasis rígido y la suspensión delantera en paralelogramo. Una total reliquia. Quise pagarle al señor por el aventón, pero se rusó a aceptar. Muy amable me dijo que tengas un buen viaje, joven. Con ese gesto se me ha quedado grabado la hospitalidad del boliviano. Quise tomarle una foto, pero el celular había muerto al salir del hotel de sal. Estaba totalmente sin batería. Al regresar a Uyuni Pueblo, súper cansado, empecé a buscar alojamiento. Encontré este hotel en la avenida Ferroviaria, por 50 bolivianos la noche, que incluía wifi y baño compartido. Bastante económico, ya que la mayoría están desde los 100 bolivianos. El hotel estaba muy tranquilo. Encontré gente de todos los rincones del mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Comida encuentras desde todos los precios. Aquí hay bastante movimiento. Pizzerías, hamburguesas, bares, tiendas. Y sobre todo, abundan las agencias de tours. Recuerda buscar y cotizar desde temprano a los tours. Si bien es cierto, hay muchas agencias, cierran temprano algunos. Entre las 5 y las 6 de la tarde, todos los tours son negociables. Entonces no tienen un precio establecido. Puedes negociar. Bueno gente, me quedaré aquí en este video. En el próximo les informaré de los diferentes tours que hay, los precios y los lugares que van a visitar. Y demás. Que tengan un buen viaje. Chao. Chau. 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 Gracias.